Muy buenos días amigos del Salmantino, me presento nuevamente, mi nombre es Arely Hernández Montenegro y en esta ocasión les vengo a dar el pronóstico del clima. Lunes tendremos una máxima de 28 grados durante el día, mayormente soleado, tendremos una mínima de 9 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Martes tendremos una máxima de 28 grados durante el día, mucho sol, tendremos una mínima de 10 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Miércoles tendremos una máxima de 26 grados durante el día, mayormente nublado, tendremos una mínima de 6 grados durante la noche y 2% probabilidad de lluvia. Jueves tendremos una máxima de 24 grados durante el día, parcialmente soleado, tendremos una mínima de 9 grados durante la noche y 2% probabilidad de lluvia. Viernes tendremos una máxima de 20 grados durante el día, parcialmente nublado, tendremos una mínima de 8 grados durante la noche y 55% probabilidad de lluvia. Sábado tendremos una máxima de 28 grados durante el día, nublado el resto del día, tendremos una mínima de 10 grados durante la noche y 55% probabilidad de lluvia. Domingo tendremos una máxima de 27 grados durante el día, mayormente nublado, tendremos una mínima de 9 grados durante la noche y 40% probabilidad de lluvia. Me despido de ustedes amigos del Salmantino, no sin antes recordarles nuestras redes sociales en Facebook como el Salmantino, en Twitter e Instagram como arroba Salmantino MX, en la página web como salmantino.mx y te quiero recordar mi Olifans, me puedes encontrar como are-mo.